¿Qué tal amigos? Soy Elizabeth Zapata, periodista deportiva, y el periodismo de Logros acompañó la Cumbre de Ciudades Latinoamericanas para el Deporte y el Desarrollo, donde nuestro compañero Carlos Tavares entrevistó al Secretario de Deportes, Felipe Montoya. Los dejamos con la siguiente nota. Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos en Logros Televisión con nuestro Secretario de Deporte y Recreación de Santiago de Cali. La Cumbre de Ciudades Iberoamericanas, Latinoamericanas, que tienen que ver con el deporte, y qué bueno que esta cumbre sea aquí en nuestra capital deportiva. Nos alegra saludarlo, doctor Felipe. Gusto estar aquí, y bueno, ratificándonos como capital deportiva de Colombia y capital deportiva de América, hoy recibiendo a delegados de más de 21 países, organizaciones internacionales como la UNESCO, la Agencia de Cooperación Alemana, la Red de Ciudades Latinoamericanas para el Deporte y el Desarrollo, hablando de temas muy importantes, no solamente para la ciudad, sino para el mundo. Temas como entornos protectores para el deporte, que nuestros niños y niñas, y especialmente nuestras mujeres en general, puedan practicar el deporte tranquilamente y sanamente. Y hoy somos foco de la conversación en el marco de un mes olímpico, y ratificando a Cali que la importancia y la relevancia que tenemos para el mundo alrededor del deporte. Bueno, conocer un poquitico la historia de cómo se logra la clube para Cali, doctor Felipe. Bueno, esta es la segunda versión, nosotros y Cali como ciudad de hace parte desde la primera versión de esta importantísima red de ciudades, se gestiona y se ratifica la importancia que tiene Cali en el ámbito del deporte global y especialmente latinoamericano, y de esa forma, digamos, Cali se convierte en sede no solamente de la red, de la asamblea, de la red de ciudades, sino además, mañana vamos a tener un día completo, académico, de charlas de personas tan importantes como Azul, una atleta olímpica mexicana que fue víctima de violencia alrededor del deporte, y de otras grandes personalidades como Angélica Donéis, una gran gloria nuestra, que también va a estar contando su historia en el mundo deportivo del alto rendimiento, y cómo esto además nos pone el propósito y la labor de convertirnos en agentes protectores del deporte. Qué bueno, lo aprovecho porque la cuenta regresiva se aproxima ya, Mundial de Fútbol Femenino Sub-20, ya vimos operando prácticamente la máquina que está, la abordadora, ¿no?, en el estadio unífico Pascual Guerrero, esa grama hídrida que va a tener nuestro Pascual Guerrero. Sí, ese va a ser solamente uno de los aspectos visibles, uno de los grandes legados que le deja la FIFA y la Federación Colombiana de Fútbol a la ciudad, tener un campo a la altura de los mejores gramados del mundo, pero adicionalmente hay otros trabajos que se vienen adelantando, la adecuación de Camerinos, la pantalla del estadio, la adecuación del nuevo PMU, y poniendo el estadio que hoy en día, a mi juicio, es el mejor de Colombia, ponerlo a la altura de los grandes estadios del mundo. ¿Qué otras cositas se nos quedan, doctor Felipe? Nada, no, se vienen muchas cosas, el 18 de agosto tenemos Carrera del Pacífico, el 19 de agosto vamos a tener un puente festivo con mucho deporte, el 19 de agosto se viene la carrera, una de las siguientes, la cuarta, 4.2 que va a ser la ciudad, esta vez recorriendo el Jarillón del Río Cauca, se viene el Campeonato Sudamericano de Natación, se viene la Feria Deportiva en Diciembre, se vienen muchos eventos para la ciudad, y bueno, ratificándonos como capital deportiva. Juegos Nacionales Juveniles. Juegos Nacionales Juveniles, Juegos Comunales, Juegos Distritales y Paradistritales. El Panamericano Universitario. Se vienen los Juegos FISU, que es el Panamericano Universitario, con más de mil atletas de toda Latinoamérica compitiendo aquí en Cali. Este fin de semana, otro de los grandes legados que nos deja la FIFA, 100 mujeres, 100 niñas van a estar participando de una capacitación técnica otorgada por la FIFA, nos va a estar visitando la Copa, la Copa Mundo Femenina, y bueno, en eso estamos trabajando todos los días y ratificándonos, como te digo, e impulsando el deporte día a día. Agenda copada, que tenemos en estado físico. Le agradezco mucho, doctor Felipe, por siempre atender el periodismo de Logros. Muchas gracias siempre a Logros por tenernos en cuenta, por difundir lo que se viene haciendo desde la Administración de la Alcalde Alejandro Beder y promoviendo el deporte y la recreación en la ciudad. Ahí está, la noticia es positiva desde la Secretaría del Deporte en Logros para Contar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!